qué tal amigos del canal sean bienvenidos una vez más a un vídeo en numismática para todos soy su amigo Yayo dos diamantes y efectivamente damas y caballeros esto se está descontrolando con la nueva moneda conmemorativa de 20 pesos de Emiliano Zapata que tiene unos días que entró en circulación aquí en México así es que los invito a que se queden a ver este vídeo que se suscriban al canal y que activen esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo vídeo youtube les avise así es amigos el día de hoy bueno pues les voy a dar más o menos en cuánto anda la moneda realmente como les dije en la intro esto esto se está descontrolando porque bueno de entrada yo he ido a los bancos y no tienen la moneda hoy fui a casas numismáticas y da la casualidad que si tienen la moneda nueva de 20 pesos conmemorativa de Emiliano Zapata el día de hoy es miércoles 21 de abril entonces dije bueno voy a hacer unas cosas allá al centro de la ciudad y checo si ya por acá tienen la moneda y efectivamente tienen la moneda les llegó el día de hoy bueno según lo que me comentaron les llegó el día de hoy y alrededor de las 4 o 5 la iban a poner a la venta entonces pues si te pones a pensar no como es que en los bancos no hay y en las tiendas numismáticas si hay no entonces bueno es realmente un negocio porque tú vas al banco y la puedes cambiar y en la tienda numismática pues es una ganancia ok ahí les va las monedas nuevas de 20 pesos de Emiliano Zapata en redes sociales se anda vendiendo hasta en 700 pesos porque porque realmente es nueva porque bueno desconozco en este momento cuántas se acuñaron pero al parecer por ahí dicen que son pocas que realmente las monedas conmemorativas siempre han sido pocas no han sido millones realmente han sido miles entonces este si desconozco esa parte pero dicen por ahí que es escasa y en tiendas numismáticas por ahí el día de hoy les repito estuve me di una vuelta al centro de la ciudad aquí en la ciudad de México y las andan este vendiendo en un promedio entre 80 y 150 pesos la moneda así es que si ustedes quieren esta moneda bueno pues la pueden adquirir en una tienda numismática por ejemplo la de veracruz la nueva estaba en 80 pesos y bueno la entre comillas la nueva la de los 500 años ahorita ya está en 40 pesos que eso es un precio razonable para las monedas de 20 conmemorativas sin circular ahora está pasando exactamente lo mismo con la de zapata ahorita está costando 80 a 150 pesos y en un futuro va a costar 40 y bueno si no quieres pagar puedes ir al banco a solicitar que te cambien tus monedas o que te cambien tus billetes por monedas de 20 pesos entonces mi recomendación es que esperen a encontrarla en un banco y que no paguen tanto por una moneda en este caso la de 20 pesos conmemorativa de Emiliano Zapata espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle like suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que el momento de que subamos un nuevo vídeo youtube les avise